Por el asterisco, por el asterisco, entrando mi picho, mi picho Estas si son buenas rolas Deja de escuchar esa mamada Eren, te va a dañar el cerebro Pero que dices mi casa, el faraón es el mejor cantante de la época Eren está escuchando el faraón Deja de escuchar esa música Eren, te vas a volver más pendejo de lo que eres Yo te lo dije cariño, debemos llevarlo a que haga servicio militar para que se deje de mamadas Eso es lo que quieres para tu futuro Eren, por qué no escuchas música bonita, como la de Arajona, por ejemplo No me pidas que deje de ser un hombre, todo es culpa de la chismosa de mi casa, me voy de aquí, no me comprenden ¿Y si mejor tenemos otro hijo? No escaparás Eren No se vale correr como Naruto Estilo de mi jefa, chanclazo no jutsu Creo que se me pasó un poquito en la mano ¿Qué pasó? Lo único que pasa aquí es que debes volver a casa para vivir juntos y cuando crezcamos tengamos nuestra propia familia ¿Qué hablas mi casa? ¡Nosotros somos como hermanos! ¿Qué hermanos ni que la chingada? Tú me regalaste esta bufanda porque cuando crezcamos quieres ahorcarme como el Christian Grey, ¿verdad? ¿Como el Christian qué? ¿What the fuck? ¿Qué te pasa mi casa? Somos hermanos y punto Además, no eres mi tipo, a mí me gustan las rubias Chicos, ¿quieren comer pan? Oye, Armin, ¿no tienes una hermana que me presentes? ¡Una prima! Bueno, a ti también te doy ¡Auch! Y al final se nos mandaron a hacer el servicio militar ¡Sólo me mandaron a mí, mi casa! ¡Deja de seguirme! ¡Mírame, Eren! ¡Estoy más buena que la milanesa! ¿Por qué no te animas a hacerme todo eso que dicen las canciones del faraón? ¡Que somos hermanos! ¿Y tú cómo viniste, Armin? Mi casa me trajo aquí para vigilarme porque me tiene celos por culpa de cierta persona Mi casa, lo que dije de Armin no era en serio, aunque pensándolo bien, con él tendría muchas posibilidades ricolinas ¿Posibilidades ricolinas? A ver, dile que te haga una rusa ¿Ah? ¡Estás loca, mi casa! ¡Mejor me voy a conocer a nuevas personas! Estás muerto, Armin ¿Ah? Oye, guapa, ¿tienes el celular en el bolsillo de atrás? ¿Por qué ese c***ito me está llamando? Pero qué asqueroso que sos, boludo Ya veo, tú eres de las que les gusta rudo, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Todo tuyo, mamacita Voy a llevar esto ante un juez, Machiru lo opresor ¡Ya cálmate, mi casa! ¡No te enojes con Eren! ¿Qué tiene esa tipa con la que andabas coqueteando que no tenga yo o Eren? Mi atención Y unas nalgas titánicas Tranquilas, nenas, hay Levi para todas ¿Eres ese hombre que me mira y me desnuda? Ya se te cae la baba, güey Es que ahora que lo vi a él entiendo por qué en el internet dicen que hay más de 112 géneros ¡Qué loca! A ver, muchacho Me han comentado que le andas diciendo piropos poco apropiados a tus compañeras Y por esa razón hoy te daré clases De respeto hacia las damas Para empezar, dime, ¿qué ves en este dibujo? ¿Una feministe? Este men Dibujaré de nuevo, dime qué ves ¡Un trapito! ¡Una chica, coño! ¡Es una chica! ¡Vamos, dime qué ves! Está bien Pues veo tus nalgas, guapo Te estás ganando un putazo Perdóname, perdóname Es que no puedo controlar mis bajos instintos Mis gustos han cambiado últimamente Me gusta de todo un poco Pero, ¿qué le parece si me deja a mí enseñarle un dibujo? Está bien A ver, enséñame tu dibujo ¿Pero qué están viendo mis hermosos ojos? ¿Pero qué carajo es esto, maldito mocoso? Este es arte puro y duro No sé si le parece prudente esta propuesta indecente, Capitán Levi Me rindo Te lo encargo, Hanji Espero lo puedas solucionar Porque si no este men recibirá muchas denuncias por acoso Lo intentaré, lo intentaré ¿Harías un dibujo idéntico para mí? Está bien, ¿pero qué me darás a cambio? Se supone debo corregir tus actitudes calenturientas Pero vamos, dime qué quieres No agarres mi mano y agárrame el bicho Sé que eres bien puta, ya me lo habían dicho Tú sí que no tienes remedio Me encanta tu p***o y tus p***as Cuando bailas twerking, tú te me arrechas Qué poético Oh, me vengo Eren, ¿por qué me vestiste de mona china, me ataste y me trajiste aquí? Porque... Te voy a enseñar por qué el anime se llama Titán de Ataque No, alguien ayúdeme por favor ¡Soy chiquito! ¡Soy chiquito! Perdóname Armin, se me pasó un poco la mano Eren está profanando a todos Menos a mi casa Y ha traspasado a otros universos Hola guapa, así que te llamas Mimosa ¿Y por qué no me das unos mimos en mi cosa? Ay, pero qué tipo tan vulgar ¿Cómo me gustaría tener la Gomu Gomu Nomi para estirar mi p*** y te enamores de mí? ¿Qué onda con este tipo? ¿Y por qué siento a alguien con instinto asesino atrás de mí? Me gustaría ser un hollow Para entrar en tu hueco mundo Bueno, a ti no es necesario decirte nada ¡Shh, guapo! ¡Chiquitito! Ya lo sé Eren, ¿por qué a todos menos a mí? Está bien, mi casa Al fin me dirá uno de sus piropos todos pendejos ¿Sabes qué es igual de bello que el atardecer? Pues el Capitán Levi Juntos atraparemos a ese pervertido Dejen de gritar ¡Sí! ¡Que dejen de gritar! ¿Que dejemos de gritar? ¿En Shingeki no Kyojin? No lo sé, Rick Oye, sí, qué rico, Armin Déjate de mamada, Eren Te está buscando el FBI ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Es el pervertido! Atrápalo Le dijo a mi hija que se iba a correr en su oreja Es un puerco ¡Alto al fuego! ¡No arresten a Eren, por favor! ¡Él es una buena persona! Y bueno, sé que me hizo cosas que prefiero no recordar Pero lo entiendo Soy irresistible En fin La cuestión es de que lo conozco desde que somos chavos Y él jamás le haría daño a nadie ¿Verdad, Eren? ¡Vamos! ¡Diles que se equivocan contigo y que no eres un pervertido! ¡Lléveme a su casa! ¡Quiero morder la almohada! ¡Cóxenme! ¡Llévenme! ¡Puta madre! ¿Qué te pasa, Eren? Yo podría hacer todo eso contigo, Eren Pero te freseas ¿Cómo chingas? ¡Arréstenlo! Joven Eren Quispe Rodríguez ¿Sabe usted por qué está aquí? Antes que nada, quiero que me quiten esto Sé que me gusta el osado Pero no frente a tanto público Eren, debe saber que usted está aquí Porque muchas mujeres lo han acusado de acoso Esa debe ser una mentira En primer lugar, las mujeres no son personas de confianza ¿Por qué pendejes? Digo, ¿por qué dice esa barbaridad? Joven Eren ¿Cómo puedes confiar en alguien que sangra cada mes Si no se muere? Eso se llama periodo Y es algo natural, Soquete Natural, mis huevos ¡Esa cosa es del diablo! Ven, yo les dije que era un macho opresor ¡Cállate, vieja loca! Vení, decímelo la cara, pelotudo de mierda Nos recabamos a piñas ¡Respeta, puto! Mi sueño hecho realidad Siempre quise que tú me golpearas ¿Por qué dices tantas joterías? Quiero visitas, chingada madre Y los fugochis aman nuestro chip ¡Pinche fandom! ¿Por qué no lo chipean conmigo? Vas a tener visitas, pero en el hospital ¿Y qué te parece si en el hospital hacemos roleplay? De un paciente con calentura De un doctor que se la quita Señoría ¿Puedo seguir golpeándolo? Adelante Creo que es suficiente Vos seguí dándole, boludo Bueno ¿Alguien más quiere intentarlo? Se siente bien Se siente bien ¡Yo! ¡Y ya! Yo también Yo también le entro al quilombo ¡No mamen! Muchas gracias por salvarme mi casa Pero ahora desátame No, Eren Ahora eres solo mío Y te voy a dar por donde nunca te han dado ¡No! ¡En el ombligo no! ¿What the fuck? ¿Cree que ibas a hacer el clásico chiste de ¡No! ¡Por la oreja no! Bueno Esa es una larga historia Si les gustó la parodia Dejen su suculento like Y también síganme en Instagram Que lo tienen aquí en pantalla Y también suscríbanse